No voy a techo tanto de menos que creo que he soñado que dormía contigo Que ganas tengo de que ser el viernes Sinceramente, estoy triste, pero que tú estuvieras aquí, a día que estuviera, un poquito menos triste, la verdad Otro fin desde el lío por la capital, tres días y mil kilómetros con la placa Me quedé sin batería y he perdido el cabify, pero si me das la mano no me importa caminar Cojo las seis, dirección a Madrid, seis horas de viaje mientras pienso en ti Una noche tuya y empiezo a reír, llego en tres horas, espera Magi Y es que mami, pati, tengo mil canciones que cantarte y mis amigos quieren conocerte Siempre me hago gracia si empiezas a maquillarte y por mi puta culpa va a repetir el eyeliner Otro fin desde el lío por la capital, tres días y mil kilómetros con la placa Me quedé sin batería y he perdido el cabify, pero si me das la mano no me importa caminar Mis ojos son blancos con tu culo de revista, si por donde vas canto y no pierdo la pista Tú pones vacilona haciéndote la maldista, dame la mano no me quedas de vista La peña me conoce la cositosa, tú me llamas cosas y eso no le dejo a nadie más A nadie más No hay nadie más como tú que me haga sentir así Mami tú eres mi luz y voy corriendo hacia ti Otro fin desde el lío por la capital, tres días y mil kilómetros con la placa Me quedé sin batería y he perdido el cabify, pero si me das la mano no me importa caminar Me quedé sin batería y he perdido el cabify, pero si me das la mano no me importa caminar